Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo con el mismo gusto de siempre, esperando que se encuentren bien en todos los sentidos. No en todas las canciones los saludo, pero en esta ocasión sí, porque voy a tocar una canción muy bonita de un compositor mexicano que se llamó Armando Manzanero. Armando Manzanero fue sin duda un gran compositor y cantautor mexicano. Nació por allá en la Blanca Mérida. No tengo aquí el daño en que nació, pero nació en la Blanca Mérida. Y a los ocho años empezó a tocar piano en su escuela, en una escuela que había allá de música en Mérida. Y luego se trasladó a la Ciudad de México en el año de 1950. Bueno, más bien en el año de 1950 compuso su primera canción titulada Nunca en el Mundo. Al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y seis años más tarde comienza a trabajar como director musical en la CBS International, una discográfica. Bueno, pues Armando Manzanero compuso muchas canciones. Ya tengo algunas grabadas de él, de este cuaderno musical que compré que viene dedicado a esta publicación a canciones de Armando Manzanero. Están, adoro, como yo te amé, contigo aprendí, cuando estoy contigo, esta tarde vi llover, mía, no, no sé tú, no sé tú, es la que voy a interpretar para todos ustedes. Somos novios, voy a apagar la luz. Dos, cuatro, seis, ocho, solamente diez canciones. Yo creo que compuso algunas quinientas o mil canciones. No sé cuántas, pero... De aquí voy a grabar, no sé tú, ya grabé esta tarde vi llover, este, adoro, me falta grabar una que se llama, este, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo, pero, pero voy a, voy a grabar varias de él, de este libro musical, voy a grabar unas cuatro o cinco canciones que me gustan mucho. Y pues, don Armando Manzanero fue triunfador toda la vida, este, compuso canciones que le, las cantó él y las cantaron grandes composiciones, grandes cantantes. Por ejemplo, esta de No sé tú, este, se la dio para que la cantara Luis Miguel, un gran éxito con Luis Miguel. Ahorita la van a oír. Por cierto, la voy a tocar en sonido de trompeta. Recuerden que este teclado me da todos, todos los sonidos. Todos los sonidos que escuchen, en las canciones que he grabado y que están en la plataforma de YouTube, todos los sonidos salen de este teclado Yamaha. Este, por supuesto que hay muchos modelos, este no es un modelo reciente, pero tampoco tan viejito. Tiene, este, como es como un término medio, por decirlo de alguna manera. Para, para personas que no tenemos mucho dinero como para comprarnos cosas grandotas y costosas y sofisticadas, etcétera, etcétera. Este, este teclado, si le saca uno jugo, da frutos abundantes. Entonces, miren, en este, por ejemplo, con el registro 109, vamos a escuchar el sonido de trompeta que vamos a escuchar en toda la melodía. Por ejemplo, así. No sé tú, no sé tú. Este, bueno, ya por separado ya tengo todo preparado, la guitarra. Ah, por cierto, este, está la canción en un compás de 4x4 y todas las melodías en tiempos de 4x4 se prestan muy, pero muy al tiro para, para, este, tocarlas en bolero. Entonces, esta, esta canción de No sé tú, aunque está embalada por el compositor, este, uno como intérprete le puede uno poner el ritmo que uno guste, respetando siempre la partitura del compositor. Ya uno busca los instrumentos, los ritmos, los adornos. Este, va a quedar bonita. Ahorita la van a escuchar. Nada más voy a terminar de dar unos datos más de don Armando Manzanero. Fue un gran galardonado. Este, tuvo muchos reconocimientos de, por sus canciones. Entonces, estoy viendo aquí que tiene 24 álbumes, este, documentados. Premio, lo nuestro, a la excelencia en 1993. Premio Grammy Latino al mejor álbum vocal. Este, premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2010. Premio Grammy a la carrera artística en 2014. Premio Billboard de la música latina a la trayectoria artística en el 2020. Este, premio Grammy a la canción del año 1972. Premio Ariel al mejor tema musical. Este, premio Grammy Latino al productor del año en el 2017. ¡Ah, un gran triunfador! Este, ya nada más les quiero comentar que, pues, desgraciadamente ya se nos fue. El 17 de diciembre del 2020, este, lo internaron por neumonía en la Ciudad de México. Y 11 días después, por complicaciones del virus del COVID-19, dejó esta terrenal vida y fue, se fue al más allá. Con todo gusto, para todos ustedes, no sé tú, de don Armando Manzanero. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!